Primero, como se manejan sus negocios a nivel región, es invitarlos, se acerquen a la oficina, en este caso, de las corporaciones encargadas en ese tema aquí en la región, como es Corpo Cesar, y ellos les van a indicar cuáles son los criterios a cumplir. Los emprendedores, unidades productivas o empresarios pueden hacer llegar las solicitudes a través de la ventanilla única de Corpo Cesar, en la cual estaremos evaluando, revisando cada una de estas propuestas. Una vez que lo cumplan, un funcionario del ministerio especializado en el área vendrá a hacerle revisión de esos requisitos y con mucho gusto se irá haciendo el acompañamiento paso a paso para que cumplan con los criterios y pueda ser catalogado como un negocio verde. Soy emprendedor verde con los limpiadores biodegradables para múltiples superficies con criterios verdes y sostenibles, donde nosotros brindamos la salud humana y también la salud del ecosistema. Corpo Cesar, agua para el desarrollo sostenible.